Goleada histórica de la selección chilena. Los siete tantos frente a México los instalaron en la semifinal de la Copa América y dejaron a los hinchas en todo Chile celebrando hasta la madrugada. ...día que nos están mirando a esta hora. Una histórica jornada vivió nuestra selección en la Copa América Centenario luego de la increíble goleada de 7 a 0 ante México frente a todos los pronósticos. Un triunfo que los chilenos han celebrado en las calles durante toda la jornada. ¡Viva Chile! ¡Vamos mi país! Que se grite fuerte porque si hay algo que nos gusta es el fútbol. Y cómo no gritarlo si nuestra selección una vez más nos dio una alegría de aquellas. De esas que nos dejaron saltando en un pie y celebrando toda la noche. Sí pues, si Chile ganó 7 a 0 a México en la Copa América Centenario en Santa Clara. ¿Sería una final otra vez Argentina-Chul? Sería un sueño, sería un sueño pero vamos paso a paso. Viendo lo que somos capaces de hacer. Viendo, no sé, partidos cuando fuimos a Wembley o un partido que le hicimos a Alemania. O hace dos años que le ganamos a la campeona del mundo en el Maracaná. Porque hoy día no podíamos hacer lo mismo. Tras la goleada se desató la histeria de Arica Punta Arenas. Si no hubo nadie que no gritaron ¡Viva Chile! Y como imanes todos llegaron al sector de Plaza Italia. Cumbre de nuestras celebraciones deportivas fue el escenario para una larga noche de alegría. ¡Sí, me ha ganado el campeonato! ¡A Concho! ¡A Concho! ¡Bravo lo mejor! ¡Bravo lo mejor! Ahora que venga, que venga el que quiera salimos campeones. ¡Feliz, salud! ¿Quién le va a la final? ¡Va a la final! ¡Va a la final! ¡Chi, chi, chi, NL! ¡Chi, chi, chi, NL! ¡Chi, chi, chi, NL! ¡Y más chines! ¡Mamá, cualquier cosa estoy acostado! ¡Sombré! ¡Chi, chi, chi, NL! ¡Grande barca, grande barca! ¡Mi polona está enamorada de barca! ¡Está enamorada de barca! ¡Cambia ya tu polona por todo el rato! ¡Sí! ¡Le cargo la misma de barca! ¡Yo amo chines! ¡Amo mi selección! ¡Yo amo mi selección! ¡Chi, chi, chi! ¡Dene, boleto! ¡Yo amo mi país! Y al otro día era que no. La marqueta más crujiente que nunca, el cielo más azul y las sonrisas de oreja a oreja. A los chilenos ya no daban más de contentos. Chileno de tomo y lomo se declaró el más feliz de todos y tiñó de rojo la vega central. Todo feliz, papito. Oye, ¿quién me imaginaba, papito, hacerle siete goles? Un mexicano estaba pensando, papito, que el chapulín colorado lo iba a salvarlo. No lo salvó nada, papito. Somos los pre-crujers de Sudamérica, papito. ¿Están feos, van? No, pues si tú hablas de usted, papito. No me queda aliento. Ya estoy afónico de tanto gritar. ¡Chil! ¡Ele! ¡Le! ¡Viva Chile! Todo bien, ahí en la casa, tranquilo con la familia. Mucha tomándose un jotecito y feliz porque el partido es todo más que bueno. Grité, me alegré, feliz, porque una que yo soy chilena de corazón, porque yo nací un 18 de septiembre. Y ellos celebraron el mejor día del padre de sus vidas y ya piensan en su próximo rival y en la final. Bien, bien, y más encima ahora, el día del papá, mejor día. Mejor papito. La mejor marracheta, compadre. Excelente, estamos hoy día, un sueño para todos los papitos, compadre. La rica, Punta Arena, compadre, estamos felices. ¡Dile la poca, hermano! Jornada redonda para la selección que ahora piensa en la semifinal ante Colombia, donde los chilenos ya sellaron sus apuestas, luego de un triunfo que se instaló en la historia de nuestro deporte. Claro, y el partido aún no terminaba y los ya famosos memes comenzaron a repletar la red. Una lluvia de burlas hacia los mexicanos que no solo fueron creación de la hinchada nacional. Ni siquiera la maldita Lisiada se salvó. Es que desde El Chavo hasta una de las villanas más recordadas de las telecerias mexicanas sirvieron de inspiración a la hora de hacer burla por la tremenda goleada que la roja le hizo a la selección mexicana. Sí, habían uno muy bueno. Bueno, igual fue una burla total, humillación, pero igual tenemos que pensar que Chile no tiene muchas veces este tipo de victorias. Hay que aprovecharlas y disfrutarlas, pero igual poco a poco porque, como te digo, son resultados que hay que ir disfrutando con el tiempo. Pero bueno, el del Chavo, el de los 7 pelotas, es muy bueno. No una burla, como algo el día a día. El partido no se terminaba y ya las mentes creativas y con harto tiempo libre comenzaron a ser de las suyas si hasta el Día del Padre se ocupó como gancho. Y hay que aclarar que gran parte de estos memes que está viendo fueron obra de los propios hinchas mexicanos que, claro, felices, no terminaron con el partido donde Chile aplastó literalmente a su selección. Mire este par de memes. Abalancha de memes que se explica por el tremendo resultado que consiguió la selección y también porque hoy es cada vez más fácil fabricar uno de estos chistes visuales. La primera, por ejemplo, es una de las más utilizadas, que es memegenerator.es, donde uno entra y específicamente te va mostrando cuestiones que ya ha hecho la gente últimamente. Entonces yo podría crear una utilizando un personaje o subir una fotografía desde el computador. Le puedo crear el texto. Le pone crear meme. La aplicación lo que va a hacer es incluir el texto con la fotografía. Memes que dicen no son más que un humor inteligente en la mayoría de los casos. Lo cierto es que risas sacan y hartas. Es cosa de meterse a internet y comienza el espectáculo.